Vamos a ver el deporte y vamos a saludar a Rubén Darío Forestelo, entrenador de Patronato. ¿Qué tal? Rubén, Gastón Darío, Romero te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te da? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, estoy tranquila. Me alegro. Bueno, a ver las sensaciones que te dejó el partido del viernes. ¿Ya haces borrón y cuenta nueva pensando en el partido ante Rafaela o seguir repasando algunas cuestiones del encuentro ante Aldo Civil? Siempre los partidos te dejan una enseñanza. En este caso, ya empezamos a trabajar el partido contra Rafaela y esperemos finalizar efectivamente lo que hemos logrado en este semestre con un gran partido de fin de semana. Bien, ¿y qué aspectos favorables destacás? Teniendo en cuenta que, si bien en el medio hubo una derrota por la mínima ante Talleres, supieron conseguir seguillas cortas tal vez de victorias o de invictos. De River a Banfield pasaron tres partidos con victorias y ahora, si no me equivoco, son cuatro partidos consecutivos sin perder. ¿Qué es lo que más destacás de estas seguidillas? El aprendizaje que tuvimos ya en el primer semestre, sumado a este, cada vez estamos más sólidos. Nosotros intentamos, primero que nada, salir de la zona difícil, la zona que nosotros debemos competir. Lo estamos logrando. Y por eso digo yo, aprovechar este momento como para seguir sumando, seguir aprendiendo y seguir haciendo algo sólido en la búsqueda de, bueno, de que Patrimonio se quede en primera división como corresponde. Y a ver, vos, entrenador, ¿cómo juega tu cabeza teniendo en cuenta de que no solamente tenés que pensar en tu equipo y en el rival de turno, sino también en que hay cuatro descensos y en que uno divide por una manera y el otro divide de otra? Ahora, ¿pensás en todas estas cosas o solamente te mentalizás en lo que es tu equipo y los 90 minutos? La verdad que yo hace cuatro o cinco años que estoy dirigiendo en primera división. El viernes pasado cumplí 100 partidos dirigidos en primera división, lo cual siempre estoy en estas instancias, en cada equipo que están peleando abajo. El tercero que trato es fundamentar lo nuestro, nuestro trabajo. Hacer un plantel que esté equilibrado mentalmente, sabiendo que, bueno, que vamos a pasar por momentos difíciles, pero también, si entendemos rápido de qué manera se fuera en esta clase de partidos, nosotros vamos, seguramente, ¿no?, a seguir manteniendo el patronato en primera división, que es el objetivo principal. Bien, bueno, teniendo en cuenta la posición de patronato en la tabla, de mitad de tabla para arriba, pasadas 13 fechas, casi en el último partido, que es el parate, y después la espera hasta febrero y que se reanude el campeonato. ¿Imaginabas verlo a patronato en esta posición? ¿Esperabas verlo más arriba? No, creo que hicimos un primer semestre bueno, que era el primero y el que había que tomar experiencias, más que afectó mucho a los chicos de primera división. Después nos hemos reforzado, evidentemente hemos tenido un mal arranque, no a nivel futbolístico, sí a nivel resultados, y nos costó ese arranque, pero bueno, ya sabiendo que tenemos más alternativas, más posibilidades, nos sorprende del lugar donde está, creo que es el lugar que nosotros deseamos, el lugar que nosotros nos habíamos propuesto como segunda meta, ya que el primer semestre habíamos salvado la categoría, pero no tan tranquilo. Así que nos falta una final de fin de semana y esperemos lograr para mantenernos arriba de 1.300 promedio, que es el objetivo que nos planteó. Bien, bueno, acaban de enfrentar al Docibi, que es un rival que también está en una situación similar a la de patronato tal vez. Ahora se le viene, como veníamos diciendo, el partido, uno de los partidos importantes para patronato como local, ante, perdón, como visitante ante Rafaela, son rivales de turno, pero también que viven pensando de la misma forma que patronato, ¿no? Vos, ¿cuál crees que es la clave de tu equipo para poder descifrar estos partidos, para poder sacarlos adelante, teniendo en cuenta de que se juega, además de 90 minutos, se juega mucho con nerviosismo, los dos equipos juegan con la misma mentalidad de ir a buscar tres puntos que tal vez al final del campeonato son más que tres? No, mirá, yo no lo tomo de esa manera, lo tomo como un partido así importante del campeonato, como lo son todos los otros, pero nosotros sabemos a qué apuntamos, sabemos lo que necesitamos, nosotros tenemos que ver que nosotros tuvimos el primer semestre con estos 14 partidos, que con el de los viernes ahora, el de sábado, perdón, se complementan ocho partidos distantes, solamente en serie local, en el medio hemos pasado cuatro grandes, como Central, San Lorenzo, Racing y River, lo cual es fundamental, así que nosotros vamos por buen camino, obviamente que queremos seguir sumando, pero no a nivel de tomar con desesperaciones este partido, nosotros tenemos que ser objetivos de eso, tenemos que plantear primero el partido, tenemos que jugar bien, y esperar seguir siendo un equipo maduro, y que en todas las canchas tengan posibilidad de ganar, que es el primer objetivo que tenemos. Rubén, hasta la fecha 6 no habían conseguido ningún triunfo, y eso se rompió en el partido ante River, un partido bastante cerrado, a partir de ahí, como veníamos diciendo, solamente perdieron ante Talleres, y sacaron dos empates ante Vélez, y el reciente ante Aldo Sibi, ¿qué valor le das a ese triunfo, nada más y nada menos que ante River? A ver, yo siempre tomo como partida, que el grupo lo entrega todo, de hace, ya vamos a cumplir un año de trabajo, con campo alternativo, entonces siempre estuvimos fuertes, siempre estuvimos seguros, evidentemente, los primeros como cinco partidos, no habíamos logrado el triunfo necesario, como para estar, los chicos a nivel fuerte de la cabeza, pero bueno, ese día contra River, y nos muestra de su valor, de su trabajo, de su compromiso, y nos ha hecho muy bien, porque ha sido un punto de pie inicial, en lo cual después nos llevó a tener, los triunfos más consecutivos, nos fue aliviando, por lo menos, a los chicos, en esta situación, de salir de un momento difícil, y bueno, por hoy estamos disfrutando, de este momento, tratando de, de bueno, de tener un compromiso total, yo creo que este fin de semana, sabiendo que, bueno, que es un partido para nosotros, sigue importante, la verdad que es un cambio. La última, desde ya agradecerte, por estos minutos, en relación al partido, ante Aldo Sivi, que prácticamente, les quitaron los tres puntos, sobre el final del encuentro, que es lo que, que es lo que tiene que cambiar el equipo, para poder, ganarle a Rafaela, y cerrar este 2016, de la mejor manera. A ver, el otro día, el equipo rival, el segundo tiempo, se lo fue ahorita necesario, como para empatar, junto y aparte, terminó ese partido, nosotros con Rafaela, ya nos hemos enfrentado, el año pasado, porque era clásico, hemos ganado un partido, de un partido, sabemos de lo difícil, que es Rafaela en sus canchas, por las dimensiones del campo, pero bueno, tendríamos que estar concentrados, tendríamos que trabajar, muy bien, en el tema de que, en Rafaela, la diferencia de un gol, no es mucho, por las dimensiones del campo, así que, estaremos trabajando, como para hacer un partido, de un esfuerzo total, concentrado, sabiendo que hay que jugar, más de 90 minutos, que siempre esos 92, 93 que se pueden, evitar, si no se marca la diferencia necesaria, lo más concentrado, y atento posible, porque las jugadas llegan rápido, de adionar con lo que, Bárbaro Yagui, te mandamos un abrazo, chau, la palabra de Rubén Forestelo, el entrenador de Patronato, de Paraná, lo tenías en exclusiva, en arroba deportivo, pd, recordá que, y, y,